¡Bienvenidas a este canal! Entonces vamos a volver a mover porque no nos gustó el resultado Y así va a quedar el cuarto de ángel Entonces aquí va a ser todo como un cuarto de juegos Ahorita van a ver el resultado final Aquí van a dormir en la noche los dos Vamos a sacar todo Es temporal porque en la noche se siente mucho frío en el cuarto de angelito Y aquí por ser más chiquito no se siente tanto Y ya pues juntos quedaría más calientito Entonces mi mamá es la que me está ayudando Así que vamos a ordenar todo y ahorita les muestro cómo queda Así quedó, así decidimos ponerlas para que compartan cuarto en temporada de frío Y ahí les vamos a poner la tele grande Para que la tuya Y ya Y así está quedando el cuarto de ángel Que por momentos, momentáneamente se va a quedar como el cuarto de juegos Para que ellos estén aquí jugando Y ya no haya reguero por todos lados Ahorita ya estoy haciendo, estoy calentando la comida Para pues ir apurándonos porque a mí ya me rugen las tripas A ti Lucy Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es otro día y es miércoles, ¿no? Hoy es miércoles Y ayer ya no les enseñé cómo quedaron bien los cuartos Como decidimos dejarlos Porque terminamos de hacerlo tarde Y como a las 4 Entonces comimos a esa hora Y después ya nos metimos a bañar Y ya no nos dio tiempo de nada Pero Así sirve de que ahorita van a ver Cómo va a quedar realmente Porque ya fuimos en la mañana A este A comprar el soporte para la tele De aquí de nuestro cuarto Y pues ya les enseño Cómo va quedando Ahorita les voy a enseñar el soporte Dice mi esposito Y pues bueno Como mi esposo Él es muy profesional Ya casi casi Me dijo que les hiciera un unboxing Pero en su idioma fue Enseñales el soporte Este es Compramos uno que es de 24 A 60 pulgadas Y según es articulado Se va a poder mover un poco Yo digo Falta A ver Aquí dice inclinación Al toque 15 grados Doble giro 180 grados Y ahorita vamos a ver Cómo Cómo lo hacen Lo voy a abrir Para que ustedes puedan observar Todo los Todo lo que trae Bueno les estaba diciendo Que aquí está todo Que mejor ni le voy a mover Está bien pesado Está bien pesado Así que vamos a esperar A ver Qué tal va esto El misterio Para cuando revele Va a ser Va a ser El golpe que nos va a dar la fama A ver Dice posicionar Y marcar Los puedes perforar Amigos Así quedó la televisión Ya la colgamos Ya yo creo No sé si voy a dejar así O voy a pasar El mueble Que tengo ahí Para que no se vea Tan feo Me voy a despedir Ya de este video Por hoy Ya mañana Les enseño Realmente No me acuerdo Si si les grabé O no Cómo quedaron Los cuartos Pero ahorita Vernos Recuerden 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 suscribirse Si es la primera vez Que nos ven Suscríbanse Compartan el video Denme like Y nos vemos En el siguiente video De mañana Bye Bye Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos ¡Gracias!